Música Bienvenidos al programa familiar de mayor audiencia Bienvenidos a compartir el buen humor, la música y la alegría Que todos los sábados les ofrecemos por Canal 10 Señoras y señores, aquí comienza Cacharpaya Con ustedes, el artista más premiado del norte argentino Adolfo Nicolaus Muy buenas tardes, muy buenas tardes Qué lindo estar con todos ustedes Y acá estoy con mi nieta Candelaria Porque hoy tenemos un programa muy especial Es el programa de los niños que hemos querido hacer Y entonces, cómo no voy a tener uno de mis nietos conmigo Los otros están trabajando en la producción, ya han crecido Pero ella es la que está quedando en esta parte linda del crecimiento A través de las cámaras Hoy es el programa número 860 19 temporadas Que nos llena de orgullo estar con ustedes Además, hoy es el día internacional del actor y de las actrices Así que un aplauso muy fuerte para todos los actores que pueden estar viendo el programa Y para nuestros actores que enseguida van a estar con ustedes Acá comenzamos, va a ser muy intenso el programa No deje de verlo ni un minuto Porque vamos a tener una cantidad impresionante de niños Que vienen a poner todas sus ganas y talento A que este sea la cacharpallita de este año Y que juntos podamos estar con la alegría de sentir esta patria linda nuestra Con mucha energía y con, fundamentalmente, para pasarla bien Aquí empieza Cacharpalla Se terminó la tristeza Tengo el gran honor de tener ese limón de oro Como una de las más importantes distinciones que tengo en mi carrera artística Y de esa tierra del limón Vienen los chicos que son alumnos del taller de guitarra Del Colegio Santa Cecilia Tapí Viejo El profesor Miguel Aragón Y aquí estamos Con ellos la abriendo Si pasas por mi provincia con tu familia y viajero Verás que lindo es el río Desde el puente del carretero Es una de mil recuerdos De amores y de nostalgia Para ser entrelazado Entre Santiago y la banda Sería el puente del carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Encontrarles en mi tierra Cantores de Saramanca Para que nunca te olvides Abro más a Santiago mantra No olvides el viajero Lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer Como te quiero un hermano Cuando entrega la noche Te pasas mirando el río Seguro que algún dorado Te besa con el rocío Dos lindas que van naciendo De mi corazón travieso Ya se cosquillan el alma Cuando sacran el silencio Me encontrarás en mi tierra Cantores de Saramanca Para que nunca te olvides Abro más a Santiago mantra Excelente, excelente Han comenzado Los chicos que vienen a acompañarnos Desde Tapé Viejo Y los que están bailando Son de Santa Lucía Hemos hecho toda una presencia De niños de toda la provincia Que van a estar con ustedes Y ahora tengo en la mesa La alegría Mis dos amigos de siempre Niños también ellos En el corazón siempre hay un niño Así lo dice Nunca deje de pensar como niño Siempre tenga las ganas De ser como niño Las de los años van pasando Así que Cacho Doctor Cacho Comay ¿Cómo estás? Encantado de tenerte Y como tiene que ser En el buen humor Y en el talento creativo Mi amigo El cachetón Vizcarra Muchas gracias Muchas gracias Che, tengo que contarles algo Que me llena de orgullo Tobías Salenga Se llama un niño Un joven De 18 años Que integra la selección Argentina juvenil Del país Del softball El softball dio Mucho Mirá, ahí está Tobía Ahora está en Colombia Para jugar Un partido interesante Importante Para clasificarse Para el mundial Él se llama Tobía Salenga María Marta Pulido Su mamá El popular Matato Salenga Su papá Y así como son Todos estos chicos Mirá Hay un montón de chicos Déjenme ver la foto Ahí de Tobía Porque está Sofía Bolea Y Daniela Fanjul Están en la selección femenina También tucumana Rocío y Ayelene Sumaret Sumaheta Están también En la U18 O sea Mayores de hasta 18 años Y luego hay un joven Juan José Pepe Que también de la selección argentina Campeona panamericana Y es así Tercera en el mundo Estos son los chicos El softball Que están ahora Representándonos en el mundo Y me encanta Y de paso les cuento Los sábados A las 10 de la mañana En el CES 18 Ahí en la calle España Al 3600 Están todos los sábados La escuelita de niños Desde los 6 años Hasta los 16 Para que puedan ir a aprender A jugar al softball Y representar a nuestra provincia Como lo está haciendo A nuestro país Como lo está haciendo Tobía Un beso a toda la familia Salenga A quien quiero mucho Y ese Tobía Que bueno Vos imaginate Que su papá Matato Diego El cabezón Benzaquín Miquillo Puedo nombrarlo A todos los changos A Chit A todos los changos Que han estado Al mono Que han viajado También a estar con ellos Ellos han estado En la selección mundial En el campeonato mundial Con la selección juvenil Así que yo soy un fanático Y yo soy un fanático del softball Además ¿Sabes qué hago? Picheo lento Picheo lento Esa es una categoría Te vería ahí Vos también Así que Yo no la pillo Ni lento Ni rápido Bueno Yo cuando era chico Iba al fulbito Y bueno Yo me inscribía En el equipo del barrio Porque sabía Que iban a dar panchitos Después Así que Por eso Es igual que Cuando yo era chico Había su rol Con el universitario Un curita ahí De la calle de Chacabuco Nos daba de comer Los domingos Para que vayamos A cantar en la misa Así que íbamos Con mis amigos Que estábamos a hambre Imagínate Con la guitarra Y cantábamos La canción de la misa Mirando para el lado de la cocina No mirábamos Para el altar A ver si estaba Puerta de la olla Callito Comayi Yo también Cuando era chico Iba ahí al Tulio García Fernández Que con el recibo de misa Te daban un papelito Con un sello Te daban un saucho De mortadela Así Ah bueno Usted también fue Con malas intenciones No no es cierto Vos sabés que Estábamos el tipo Desayunando Y le dice a la mujer Vieja Las tostadas Están quemadas ¿Qué hago? Ponele Dermagloss Dice El borracho Que llega a la casa Atalernia Atalernia Y la mujer Le dice al marido Son las cinco De la mañana Y el borracho La mira Dice Y la temperatura ¡Urá! Sí, llega Dale el dato Completo ¿Cómo le va a dar a la mitad? Llega Juancito A la casa Le dice Mamá, mamá En la escuela Me dicen Superman Ay Juancito Otra vez Te ha puesto El calzoncillo Por encima del pantalón ¿Vos sabés que llega Un tipo a la farmacia Y dice ¿Tienes vendas? Sí, tenemos vendas De 100 metros ¿Algún accidente grave? No, se está cambiando La momia Dice ¿Tiene una caja De 15 metros? ¿Una caja de 15 metros? Sí, necesita una caja De 15 metros ¿Para qué? Para poder poner Un encomiendo Una víbora Che, un tipo Multimillonario Multimillonario Tiene un accidente Se despierta En la sala De terapia intensiva Y le dice Y doctor ¿Cómo estoy? Le tengo dos noticias Le dice el doctor Una mala Y una buena ¿Cuál quiere Que le dé primero? Ay doctor Deme la mala Le tuvimos que Cortarle las dos piernas Y bueno ¿Y cuál es la buena? No hay mucha gente Afuera esperando Para comprarle Los zapatos La bocota La zapatilla Bueno, tenés algo Para cantarle a los chicos Sí, vamos para los chicos La bruja Maruja La bruja Maruja Salió de paseo A tienda y oscura Con su amigo el cuervo Y tan oscuro Estaba aquí La bruja Maruja No se dio ni cuenta Que salió de pantufla ¡Eso! Para los chicos Sí, quiero agradecer A todos los papás Que han venido Acompañando a los chicos Está lleno el estudio De los papás Que han venido Acompañando a los chicos En esta experiencia Que más de uno Está viviendo por primera vez Que es estar con nosotros En Cacharpallita En este programa especial Y ahora vamos a seguir Cantando con los chicos ¿Qué te parece? Sí ¿Te parece bien? Que sigamos cantando Acá viene Desde Villalén De la ciudad hermosa De Tucumán María Lourdes Robledo ¡Canta para nosotros! ¡Bravo! 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 Nochecita santiagueña Saldienta oscura Noche de plata La luna sobre del monte El brillante se desparrama Que baile la telecita Dulce y fragante Como las flores Gritaba la paisanada Emporachada de amores Que busca mi pobrecita, salva la danza, la dejo al suelo Su fuego y un remolino, su piel de calza, trampa de fuego Telecita, telecita, te ha vuelto luna, te ha vuelto lluvia Te ha vuelto rarte los campos, te ha vuelto gris, la lenda perfuma Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida Bailando los desabailes para que tu alma siga encendida Que baile la telecrita, dulce y fragante como las dores Y traba la porcanada, emborrachada de amores ¡Eso! De energía, por eso ustedes y nosotros estamos despidiendo con el aplauso a María Lourdes Robledo Y vamos, una pausa pequeña, director, que sigue la fiesta en Cacharpañita Si te digo que podés abrir una cuenta 100% online y gratis ¿Qué cara pones? ¿Y que tenés muchos beneficios para aprovechar? Hacete cliente y mostrá tu sonrisa Abre tu cuenta en macro.com.ar Tucumán produce más energía que la que consume Producimos 1400, 1500 y en momentos picos solamente consumimos 800 megas Tucumán es exportador de energía Hemos empezado a hacer obras importantes Eso va a abastecer todo lo que es el norte de San Miguel de Tucumán Localidades como Tranca, como parte de Tafi Viejo, como parte de los Nogales, del Manantial, de San Pablo Se está terminando de construir otra subestación en Alto Verde Eso va a abastecer a Aguilares, Concepción Y se acaba de licitar una de las obras más importantes Que es la doble terna del Bracho Villa Quintero Una de las inversiones más importantes en la provincia de Tucumán en materia energética Solución definitiva para que podamos dar la provisión No solo a los domicilios de los vecinos Sino también a las industrias Dando la factibilidad energética que realmente necesiten Ley Bajojas vuelve a Tucumán Nuestro equipo ofrecerá el servicio de tasación sin cargo en el Hotel Garden Plaza Desde el 13 al 19 de septiembre Ley Bajojas Instituto Arnold Hesel Nivel inicial y primario El mejor lugar para aprender Matrícula abierta Cupos limitados Salita de 3 años no paga matrícula Cuotas hermanos bonificadas 32 años de experiencia profesional Hesel Excelencia educativa Avenida América y Ecuador Teléfono 434-8965 Con los precios y calidad de Pinturería Sáenz Peña Todo el año es primavera Distribuidor oficial Alba en Tucumán Pinturería Sáenz Peña Planes en 12 cuotas sin intereses Todas las tarjetas Descuentos de contado Todo el año es primavera Con Alba y Pinturería Sáenz Peña Avenida Sáenz Peña 648 y Sucursales A Toro, tómalo como quieras Sómalo con soda Con jugo Con tu gaseosa favorita Con melón O como te guste Toro, tómalo como quieras Movilidad sustentable Y si nos trasladamos en bicicleta No gastamos en combustible Y no generamos gases contaminantes Mejoramos nuestra salud Todos los días pueden ser un paseo Vamos a gastar mucho menos dinero El tráfico y el congestionamiento Ya no es un problema Tu salud y el planeta te lo van a agradecer Secretaría de Bienestar Universitario Universidad Nacional de Tucumán Volvemos a la pantalla de Canal 10 Las mangas del chaleco vuelve a mostrarte la provincia de Tucumán Nuestras entrevistas con estilo propio y voz del otro lado Qué mejor conjunción Los sábados a las 16 por Canal 10 Por Canal 10 Por Canal 10 Todos acompañándonos Y nosotros felices de tener de vuelta Esta presencia de toda la familia En nuestra Cacharpaya Así como está usted En toda la provincia de Tucumán Parte de Salta Parte de Santiago Catamarca En los Valles Cachaquíes Y además nos están viendo A través de internet En todo el país Y en el mundo Y la primavera Que todavía falta un poco Para que llegue Aunque el clima Parece que el invierno Se le da por ser primavera Cada tanto La primavera siempre nos tiene Florinda en el estudio nuestro Esta primavera Mirá lo que son Esos arreglos florales No es solamente las flores No es arreglos florales Artesanales Un talento maravilloso Avenida Presidente Perón 47 En Hierba Buena Y el número de teléfono De Florinda Es 435 4941 Hablando de primavera Ha venido un tiempo lindo Y a los tiempos lindos Hay que ponerle color A su oficina A su casa A su dormitorio A su living Al lugar que usted reside Porque quienes lo pueden asesorar Del color que usted puede utilizar Son la gente de Pinturería San Peña Pinturería San Peña El local principal Está en la avenida San Peña 648 Y está en toda la provincia Regalando también Los colores de primavera Y hablando que Nos sentimos bien Cuando estamos en la mesa familiar Hay que pensar en la bebida nacional Vino Toro Vino Toro Tomalo como quieras Vino Toro Que nos está acompañando En esta temporada Y que se la estamos Estamos disfrutando Junto a nuestros amigos Y ahora Han venido de la ciudad De Concepción De la Perla del Sur De esta tierra Maravillosa Donde tengo queridos Amigos Que están viendo el programa Ahí en Concepción Y que viene dirigido Por el profesor Daniel Vizcarra Es músico de verdad Artista de verdad No hay como el hermano Así que El hermano está sentado Con nosotros Daniel Gracias por venir Con el coro infantil De Concepción A ponerle La alegría A cachar payita ¡Gracias! 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 Con un aire aéreo, así no me encontrarás. Arritos te daré, si los puedo robar. Con mi mano de la nariz, ay, que voy a acariciar. Con mi mano de la nariz, nadie me quiere a mí. No me quedan amigos porque a todos me los conmigo. Tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tía ni tía, tengo un buen apetito. No tengo tía ni tía, no tengo tía ni tía, no tengo tía ni tía. Arritos te daré, si los puedo robar. Con mi mano de la nariz, ay, que voy a acariciar. No tengo tía ni tía ni tía, no tengo tía ni tía, no tengo tía ni tía. Todas las ruedas me acaban Porque están como mis herros Y las calles de la hora Para malito de no querer Todas las ruedas me acaban Quebra de mi a mí me dice Porque en la sierra es quebrada Para malito de no querer Todas las ruedas me acaban Bueno, bueno, qué lindo, gracias Gracias a los chiquitos que han venido de Concepción Gracias a Daniel que ha venido a ponerle también Su toque musical porque es un talentosísimo músico Que vuelque a esto en cada uno de los chicos Y fíjense en qué importante Ahora, mire, hay que hacer una caricia en el alma, ¿no? Esto ha sido la idea Hacerle una caricia al alma ¿Y sabe cuál es la caricia al alma que vamos a hacer? Este video, lo he visto, me emocionó mucho Y usted que es papá, usted que es abuelo Seguro que se va a emocionar tanto como yo En esto que le voy a mostrar ahora Es un video que he querido poner hoy Junto a los papás y a los abuelos que nos están viendo Porque le va a traer recuerdos, lo va a emocionar Y también le va a sacar seguro una lágrima Porque así lo he seguido yo Ahí está, este video se llama Bombitas de agua Y lo vamos a ver y lo vamos a aplaudir Vengo de un tiempo en el que los juegos Duraban lo que dure el sol Calle de tierra, zanja y potrero Blanco y negro el televisor Cuatro canales, pantera rosa Y una cajita de cartón Donde guardábamos tierra y lombrices Esa era la diversión Iba a la esquina de Doña Lina A comprar carne y carbón Para el asado de los domingos Carnavales con puentón Bombitas de agua Empuma y favor Cabaña de caña Otito, payana, rayuela y bolón Mancha venenosa Sacar el paredón Tarde del verano Recuerdos que guardo en mi corazón Vengo de un tiempo del pan y queso Para elegir al mejor Del tiosco de Emilio La escarcha en invierno Del cole tutuca y turrón La casa abierta de Doña Norma Don Pablo, la parra y el olor A sopa caliente en las navidades Estrellita y rompe portón El campanazo en el recreo Deciden si gusta de mí Un paseíto por la avenida Con poco era feliz Boquitas de agua Boquitas de agua Espuma y favor Cabaña de caña Otito, payana, rayuela y bolón Mancha venenosa Santa del paredón Tarde del verano Los recuerdos que guardo en mi corazón No me diga, no me diga que no le trajo Hermosísimos recuerdos a todos nosotros De ese tiempo, como decía El tiempo de jugar Terminaba cuando se metía el sol Qué épocas distintas Que hemos vivido Y cómo cada cosa tenía un valor distinto Por eso quería Así, emocionarnos los abuelos Los papás Los padrinos que están viendo el programa Con este momento de los niños Que nosotros también fuimos Y esto se llamó Bombitas de agua Y ahora vamos a Bellavista Donde tengo amigos míos Que son los coloros Juárez Que cantan muy bien Que tienen mucha fuerza Cuando suben a los escenarios Y que también tienen nietos Como lo tengo yo Como lo tiene usted Que saben Que cantan Y que acompañan a sus abuelos En cada vez que suben a los escenarios Ellos son Ismael y Lorenzo Acosta Juárez Cantando para nosotros En esta fiesta del niño A ver que aquello Vamos a cantar A ver que aquello Vamos a bailar Antes que amanezca Por esta región Porque yo mañana Paso a viriazol Dos, 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 otra vueltita A ver que aquello Vamos a cantar Nada de tristeza Me quiero alegrar Me quiero alegrar A veces que amanezca Por esta región Porque yo mañana Paso a viriazol Me voy a ir de laERSB Volviendo a por esta región Porque yo mañana Paso a viriazol Ahí están, de tal palo, tal astilla Un saludo muy grande, un cariño muy grande Al Colorado que está viendo el programa Sé que no ha podido venir, así que acá está tu hijo Y me encanta que ellos puedan estar cantando con nosotros esta tarde Y este semillero que vamos dejando en el camino Y que me llena de orgullo poder darle difusión acá en este programa Que es increíblemente contagioso de energías Hoy estamos con toda la fuerza Y ahí está Cacho Comay ¿Vos sabés que estaba ayer la señora bañándose? Suena el timbre Viejo, atendé Estoy metido en cama, estoy sin ropa Pero yo me estoy bañando Bueno, ponete la toalla, atendé Se pone la toalla así, envuelta la toalla Atiende el vecino Dice, vecina, dice, ¿cómo la encuentro? Dice, ¿qué situación? La saqué, dice, del baño Claro Le hago una propuesta, dice Si se baja la toalla, en cinco segundos le doy 200 dólares ¡Oh! Hasta yo, por esa plata Ahora como te cambio, te bajo la toalla Se juega la toalla Le saca la toalla Se juega ¡Oh! Si se abre la toalla de cinco segundos Le doy 300 dólares ¡300 dólares! Ya vamos en 500 Ahí ya Ya es un regalo total Ya Cachetón me está haciendo señalón de eso Le da los 500 dólares y se va ¿Quién era? El vecino ¿Me ha traído los 500 dólares que me debe? ¡Qué guay! Escucha, escucha Dice, señorita La maestra dice A ver ¿Quién es más inteligente? ¿El hombre o el perro? Hablando en mi ley ¿El hombre o el perro? Claro Dice, el perro, señorita. ¿Por qué? Porque cuando yo le hablo, él no me entiende. En cambio, cuando él ladra, yo no le entiendo nada. Che, se va una parejita de viejito a acostarse. Adorme y ya llega la noche. Se acuesta el viejito primero. Al rato viene la viejita, se acuesta y dice, siento, estoy tocando algo duro acá. ¡Ay, qué es! No, lo que pasa es que me acabo de acostar con el bastón. Che, las empanadas pertenecen a la pizzería La Italia. ¿Ya se puede comer o no? Ya se puede comer, después que las muestren, las podemos ver. Ahí están las empanadas de pizzería La Italia. Además tiene pizza napolitana especial con huevos, jugacetas, cantimpalos, roquefort, tener todo. Escuchá, ahí están los números de teléfono para hacer el pedido de la pizzería La Italia, Italia 4047. Gracias, Jerónimo. Un abrazo para toda la gente. De pizzería La Italia, que está acompañándonos. Ahora sí, cacho. Vos sabés que un tipo le dice al amigo, vos sabés que estamos, dice, jodidos todos los países en vía de desarrollo. Y a mí no me importa, porque yo de desarrollo no entiendo nada, siempre vivo en la vía, no más. Llega Carlito de la escuela y le dice a la madre, Carlito, ¿cómo te ha ido a la escuela? Callate, mamá, me fue como en el Polo Norte. ¿Cómo eso? Todo bajo cero. Bueno, vamos a ir con los chicos. Ya los chicos míos están acá en la mesa. Ahora vamos a los chicos que han venido a visitarnos. Desde Burruyacu, viene a cantarnos Melina Acosta. La voz de la vida es dulce y eterna, como ella algún día lucirme quisiera. Yo traigo el paisaje, la llave de vivo, mi poncho, el pañuelo y un sol encendido. Que suenen legueros, que suenen guitarras, no quiero silencios rondando mi alma. Si triunfo alguna vez, cual fuere la ocasión, seguro llenaré de miel mi corazón. Hay sueños que vuelan por algo lejano. Ay, si tú estás mío, procuro alcanzarlo. No quiero las huellas de grandes cantores, prefiero la mía con piedras y flores. Y voy al galope, más bien voy al paso, cuidando mi nombre, honrando el aplauso. Si triunfo alguna vez, cual fuere la ocasión, seguro llenaré de miel mi corazón. ¡Eso! Gracias, gracias, Melina. El profesor es Martín Flores, es amigo mío. Yo era muy niño cuando él ya me sacaba a pasear por ahí, por el pago. Ella es de, ¿cómo se llama el pueblo de ella? Cañada de la Cruz. ¿No es cierto? Ahí cerca. Martín, por los años grandes que tenemos compartidos juntos, llévate un vino toro para que lo tomes como quieras. A esta altura me voy a enseñar tomas esto. A esta altura me voy a enseñar tomas esto. Sí, la verdad que ya es tarde. Bueno, ahí estamos, Martín Flores, mi amigo de tantos años. Melina Costa, esta niña que ha venido a compartir con nosotros la cacharpallita. El aplauso para despedirla. Acá estamos. Una pausa y sigue la fiesta acá en Canal 10. ¡Aplausos! ¡CREDIMAS! ¡CREDIMAS! Pedí tu CrediMAS 100% online y participá por 20.000 pesos. Entra a www.credimass.com.ar Completa el formulario Quiero Mi CrediMAS para participar por el sorteo de 20.000 pesos acreditados en tu primer resumen. Comenzá a disfrutar de los beneficios que CrediMAS tiene para vos. CrediMAS, 35 años haciendo todo más fácil. Tucumán produce más energía que la que consume. Producimos 1.400, 1.500 y en momentos picos solamente consumimos 800 megas. Tucumán es exportador de energía. Hemos empezado a hacer obras importantes. Eso va a abastecer todo lo que es el norte de San Miguel de Tucumán. Localidades como Tranca, como parte de Tafi Viejo, como parte de los Nogales, del Manantial, de San Pablo. Se está terminando de construir otra subestación en Alto Verde. Eso va a abastecer a Aguilares, Concepción. Y se acaba de licitar una de las obras más importantes que es la doble terna del Bracho Villa Quintero. Una de las inversiones más importantes en la provincia de Tucumán en materia energética, solución definitiva para que podamos dar la provisión no solo a los domicilios de los vecinos, sino también a las industrias dando la factibilidad energética que realmente necesiten. Ley Bajoyas vuelve a Tucumán. Nuestro equipo ofrecerá el servicio de tasación sin cargo en el Hotel Garden Plaza desde el 13 al 19 de septiembre. En Bea, ahorrala como quieras. 25% de ahorro en licores, whisky, gin, ron, vodka y tequila. 4x3 en leches larga vida. En Brick, la serenísima y las tres niñas. Ofertas válidas en tiendas y en vea.com.ar. Bea, estás ahorrando bien. Con los precios y calidad de Pinturería Sáenz Peña, todo el año es primavera. Distribuidor oficial Alba en Tucumán, Pinturería Sáenz Peña. Planes en 12 cuotas sin intereses. Todas las tarjetas, descuentos de contado, todo el año es primavera con Alba y Pinturería Sáenz Peña. Avenida Sáenz Peña, 648 y sucursales. En Argentina se comparte todo. En todas las provincias, en todos los pueblos. Porque se comparte en todo el país. Sentite orgulloso. Porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Si te digo que podés abrir una cuenta 100% online y gratis, ¿qué cara pones? ¿Y que tenés muchos beneficios para aprovechar? Hacete cliente y mostrá tu sonrisa. Abrí tu cuenta en macro.com.ar. Hemos otorgado cerca de 600 becas entre la ciudad de San Miguel de Tucumán y Cava. Están los chicos que están cumpliendo el curso. Ya prácticamente finalizaron su curso. Algunos ya están con trabajo, otros están en la búsqueda de trabajo. Y algunos están por recibirse de programadores dentro de muy poco tiempo. Para nosotros es una satisfacción más grande. Lo único que genera posibilidades y que saca de la pobreza, que saca de la miseria, es la educación. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Ciudad de todos. Disminuyamos nuestros consumos. Priorizar las acciones que eviten consumos innecesarios son simples pasos. Uso lo que ya tengo. Pido prestado. Intercambio. Reparo lo que ya tengo. Compro uno usado. Por último, pienso en comprar uno nuevo. Menos consumo, más espacio para la naturaleza. Secretaría de Bienestar Universitario. Universidad Nacional de Tucumán. Mario Coltan. Cato Emmerich. Economía de bolsillo. Sábado, 20 horas. Por Canal 10. La alegría de estar hoy con ustedes, no podemos transmitirlo nada más que con la energía, con las ganas que lo hacemos con todos mis amigos. No solamente los que están acá artísticamente acompañándonos, sino todo el equipo de producción, todos los técnicos, los cámaras, todos. El director Alberto, que está ahí haciendo toda esta maravilla de poner esta imagen. También está Sergio Rizzo, está Luciano. Están todos, Luciano Corbanan, sonidista. Tengo que nombrarlos a todos porque le ponen mucho profesionalismo para que este programa salga muy bien. Y es como lo hacen la gente que quiere hacer las cosas bien. Y usted sabe dónde va a encontrar gente con muchas ganas de hacer las cosas bien y de recibirlo con mucha alegría. En ese pedacito de cielo que tenemos los tucumanos, que es Tafí del Valle. Tafí del Valle es el lugar que usted tiene que elegir siempre para sentirse bien acompañado, para comer muy bien, para estar acompañando a esa gente maravillosa de Tafí del Valle. Sin dudas, cuando usted va a Tafí del Valle, sabe que es un pedacito de cielo. En cualquier lugar que saque foto, es una postal. Tafí del Valle es de nosotros, de los tucumanos. Un pedazo de cielo de los tucumanos y le agradezco este apoyo que nos brinda el Intendente Pancho Caliba y mi amigo Damián Berta. Vaya Tafí del Valle, no se pierda esta oportunidad de vivir con esta gente maravillosa que es Tafí del Valle. Y atento, sonría, siempre hay que sonreír si tenés en tu aplicación el Banco Macro todas tus cuentas. Si tenés en el Banco Macro todas tus cuentas, tenés que vivir sonriente en la manera de estar tranquilo. La aplicación del Banco Macro te da posibilidad de hacer transferencias, de hacer todo tipo de operación. Tenés a la aplicación del Banco Macro y vivís sonriente y tranquilo porque vos podés manejar tus cuentas desde tu celular. Muchas gracias al Banco Macro que también está acompañándonos en esta cacharpallita. Che, hay una señora que se llama Mili que trabaja en la distribuidora. A Huguito Guerra que está con nosotros, Huguito querido. Y a Radio Malvinas Argentina de Graneros. A toda la audiencia de Graneros que está a través de la radio, le mandamos un abrazo muy grande. Y a un amigo mío que es un capo en arreglar lavarropas que está Walter con toda su familia. También mi agradecimiento, son saludos que vienen llegando. Y ahora nos vamos a los ralos a cantar con una niña que tiene 10 años y que ha venido con toda su orquesta para compartir con nosotros su alegría. Luz Milagro Ruiz aquí en Cacharpallita. Muy buenas tardes. Así comienza el mini recital en vivo de la artista tucumana que ya hace bailar al país. ¡Arriba todo el cacharpallo! Así comienza a cantar Luz Milagro. ¡Vamos a jinetear, se dijo! ¡Vamos a jinetear, se dijo! ¡Vamos a jinetear, se dijo! Se nos vamos más tarde para ahí. ¡Jelicumple Martín de Isidro! ¡Vamos a jinetear, se dijo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Se acaba! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Gracias por ver el video! 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 Y maquita gran azuki Aquí en la chaguar mi bruja Y no unita y la bruja azuki Y ahora puikita chancatea Y maquita tan rupa azuki Y zapa maquita en kuzuki Y chiri tiri na kuzuki Tai-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Sapa maquita en kuzuki Y chiri tiri na kuzuki Siento por más Sabiendo que enferma estabas Para curarte he venido Pensando que no tendrías remedio Te lo he traído Hacia aquella edad de vuelta Donde te duele mi vida Seguro esa mujer bruja Yo también te embrujiaría Déjame tocar tu cuerpo Que caliente había tenido Cuando te rozan mis manos Te vienen escalofríos Cuando te rozan mis manos Te vienen escalofríos Ahí está, ahí está El valer infantil fortaleza De mi pueblo de Santa Lucía Con el profesor Juan Racedo Y le queremos agradecer a Beto Barrera Que es el delegado comunal de Santa Lucía Que ha puesto a la ciudad de Santa Lucía Que ha puesto a disposición el transporte para que los chicos puedan estar en vivo acá en Canal 10 Beto te mando un saludo Muchas gracias por apoyar la cultura y más que nada de tu pueblo Quiero mucho a la ciudad de Santa Lucía Y la verdad somos parte de esta gran familia del norte argentino Y queremos, ahí están los chicos Mostralo Alberto a los chicos Del valete infantil fortaleza de mi pueblo de Santa Lucía Un saludo a todo el pueblo A todos sus papás, sus tíos, sus abuelos Y me alegra poder darle tanta Alegría y tanta energía este programa con ellos acá presente Una pausa y sigue hoy Cachar Payito por Canal 10 En Argentina se comparte todo En todas las provincias En todos los pueblos Porque se comparte en todo el país Sentite orgulloso Porque en Argentina no hay otra Se comparte Instituto Arnold Hesel Nivel inicial y primario El mejor lugar para aprender Matrícula abierta Cupos limitados Salita de 3 años no paga matrícula Cuotas hermanos bonificadas 32 años de experiencia profesional Hesel Excelencia educativa Avenida América y Ecuador Teléfono 434-8965 Quiero mi Credimás Tomalo como quieras Tomalo como quieras Tomalo con soda Con jugo Con tu gaseosa favorita Con melón O como te guste Toro Tomalo como quieras Eficiencia energética Eficiencia energética Disminuir nuestros consumos eléctricos Ayudan a cuidar al ambiente Aprovechemos al máximo la luz natural Desenchufemos lo que no estamos utilizando El aire acondicionado siempre en 24 Nunca menos de esa temperatura Apaguemos siempre las luces al salir de una habitación Utilizar la energía de manera adecuada Ayuda a nuestro planeta Secretaría de Bienestar Universitario Universidad Nacional de Tucumán Volvemos a la pantalla de Canal 10 Las mangas del chaleco Vuelve a mostrarte la provincia de Tucumán Nuestras entrevistas con estilo propio Y voz del otro lado Que mejor conjunción Los sábados a las 16 por Canal 10 Por Canal 10 Acá estamos con toda la alegría Con Guti Que me está dirigiendo cámara Ahí adelante mío Le mandamos un saludo A la gente de CrediMás CrediMás Que es la tarjeta de los tucumanos CrediMás Te solucionan todos los problemas 35 años que CrediMás Le pone solución a los tucumanos 35 años CrediMás La tarjeta que tenemos que tener Todos los tucumanos Y en esta época Es muy difícil CrediMás te resuelve Y te la hace mucho más fácil Gracias a la gente de CrediMás Que nos está acompañando Y ahora Hoy y mañana Hay una actividad De deporte acuático En El Cadillal Con entrada libre Van a estar un montón De deportistas De este deporte De este tipo De especialidades Y quien los invita A que vayan Disfruten Porque la vista Es maravillosa Que hay sobre el dique El Cadillal El restaurante Y parrilla La isla De El Cadillal Mirá la vista Que tiene la isla Restaurante Y parrilla La isla Que es uno De los lugares Más bonitos Que tienen ahí En el embarcadero Justo por donde Va a ser la carrera Donde van a estar Los carreristas Está el restaurante Y parrilla La isla Hoy y mañana Estarán con toda La actividad Y la comida Que tiene Espectacular Tenemos pescado Tenemos locro Empanadas Chorizos El restaurante Y parrilla La isla Los invita A disfrutar De esta actividad Que es Deporte acuático Y está ahí En la parte Del embarcadero En el dique El Cadillal Muchas gracias A la gente De la isla Que está acompañando Este programa Seguimos andando La tarde Un saludo grande Para la escuela Número 2 De la provincia San Luis De Ranchillo Que está cumpliendo 117 años En este mes de agosto Muchas gracias Y un saludo A toda esa gente De la escuela 117 años Y ahora Rápido Que no queremos perder Un minuto Queremos que todos Los chicos actúen En esta cacharpallita Y viene desde La banda del río Salí Una niña de 9 años Música Talentosísima Lo sigue En el camino Su papá Que es un gran músico Candela Juárez Está con nosotros Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Última noticia Última noticia ¡Qué suerte que te encuentro! ¿Sabes cómo te he buscado? ¿No has visto lo que ha pasado en el barrio? ¡No! ¡Eh, chaco! Ha pasado por la avenida un avión fumigando ¡No me digas! Dice que se ha llenado de humo todo ¡Uy! ¿Te ha tocado a vos? ¡No! Porque yo me venía corriendo Le he visto el humo y me venía corriendo ¡Ah! ¿Qué era? ¿Un avión fumador? ¡Fumigador! ¡Ah! ¡Fumigador! ¡Dengue! ¿Qué será? Dice Me han dicho ahí justo cuando venía Que no Que se han equivocado de veneno Que han tirado otro veneno Que irrita la piel Y produce risa ¡No me digas! ¿En serio? ¿Qué es que ya si no te viro? Ahora tenemos otro que es el virus de la risa ¿Y para qué me han dado a buscar? No, bueno Para protegerte Toma, ponete el barrico No vaya que te venga a vos La fumigación esa Hay que protegerse, chango Hay que protegerse ¡Eh! ¿Han visto? ¿Qué hacen, chango? Primero los voy a saludar Me había olvidado, chango ¡No! ¡No! ¡Que vengo acá indignada! ¿Por qué? ¿Ustedes no han visto lo que sale en la carne? ¡No! No, si me he ido a comprar Escuchame Un huevo ¡Un huevo! ¡Cien pesos! ¿Cien pesos? ¡Cien pesos huevos! ¡Sí! No, no sabés No sabés Me he hecho recalentar ya No se puede comprar nada ¡Estoy indignada! ¿Y por qué te vayas? ¡Ey! ¡No! ¡Esta es la carne al virus! ¿Seguro? ¡Ay, banana! ¡Brasilera, la banana! ¡Ay, uva especial! ¡La uva! ¡Ay, pera de agua Pa' bañarse! ¡Frutirú! No sé ¿De qué me río? La verdad Si tengo una bronca ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Lo que pasa? Es que antes Yo vendía Kilos de banana Una docena de esto Una docena de lo otro Y ahora no vendo Nada, che ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, de mañero! Nomás estoy gritando ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Sabés qué me piden ahora? Ahora me piden Media cebolla Media zanahorita Media mandarina Media todo Me piden Para los huevos ¿Cómo hacer? No, vendo a la yema Por un lado Y la clara Por el otro Eso guarde ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo vender nada! Ve, si a mí también me pasa lo mismo... ¿Usted me ha venido caminando por la avenida? ¡Váyanla a la farmacia! ¡Compran la vacuna! ¡Chue, qué lindo que le quede eso! ¿A usted no se va a la farmacia? ¡Compran la vacuna! ¿Eso quiere decir que la vacuna lo puede curar? ¡No es para eso, no! ¡Tiene que ser un enema! ¡Enema! ¡Enema! ¡No! ¡No, pero el enema no! Si no lo cura, no importa, pero por lo menos nos va a entretener. ¡Vamos a la farmacia! ¡Vamos a conseguir un remedio! ¡Qué salvada te has pegado, hermano! ¡Pero si no teníamos el barrio, que lo teníamos que hacer ahí! ¡Bien jodido! ¡Sí, tremendo! ¿No lo hubiera agarrado ni colado por ahí? ¡No sé si ha venido por la avenida! ¡Seguro que lo agarraba ahí el vino de la RIS! ¡Ah! 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 Estaba haciendo homenaje al actor internacional, a la RIS! ¡Y a ustedes lo pongo! ¡Mira! ¡Esto payaso! ¡Yo no sé si...! ¿Qué es ese vino por nosotros? ¡Ah! ¡Yo les quiero regalar este vino! ¡No! ¡Ahora lo vamos a! ¡Ahora lo vamos a! ¡Ahora lo vamos a aprovechar! ¡Ahora lo vamos a aprovechar! ¡Ahora la cola andaría así! ¡Muy lindo! ¡Feliz día a todos los actores y actrices! El Gringo Macarini, Huguito Zavala, Nancy Vera Glorius, Ramiro Maturana, Luis Valderrama! ¡Mis actores! ¡Saludando a los actores de todo el país! ¡Un saludo! Déjame que le mande un saludo a todos, porque yo también cobro saludos. Le mande un saludo a Alberto, a Jessica, a Yayo y a todos los que nos están viendo desde el Manantial. ¡Nos están viendo! ¡Un saludo grande a todos y feliz día del actor! ¡A todos mis colegas! ¡Viva el doctor! ¡Bravo! ¡Una pausa! ¡Y sigue cachar paña en la tarde! Y gratis. ¿Qué cara pones? ¿Y qué tiene muchos beneficios para aprovechar? ¡Hacete cliente y mostrá tu sonrisa! ¡Abre tu cuenta en macro.com.ar! Tucumán produce más energía que la que consume. Producimos 1.400, 1.500 y en momentos picos solamente consumimos 800 megas. Tucumán es exportador de energía. Hemos empezado a hacer obras importantes. Eso va a abastecer todo lo que es el norte de San Miguel de Tucumán. Localidades como Tranca, como parte de Tafiviejo, como parte de los Nogales, del Manantial, de San Pablo. Se está terminando de construir otra subestación en Alto Verde. Eso va a abastecer a Aguilares, Concepción y se acaba de licitar una de las obras más importantes que es la doble terna del Bracho Villa Quintero. Una de las inversiones más importantes en la provincia de Tucumán en materia energética. Solución definitiva para que podamos dar la provisión no solo a los domicilios de los vecinos, sino también a las industrias dando la factibilidad energética que realmente necesiten. Instituto Arnold Hesel. Nivel inicial y primario. El mejor lugar para aprender. Matrícula abierta. Cupos limitados. Salita de 3 años no paga matrícula. Cuotas hermanos bonificadas. 32 años de experiencia profesional. Hesel. Excelencia educativa. Avenida América y Ecuador. Teléfono 434-8965. Con los precios y calidad de pinturería Sáenz Peña, todo el año es primavera. Distribuidor oficial Alba en Tucumán. Pinturería Sáenz Peña. Planes en 12 cuotas sin intereses. Todas las tarjetas. Descuentos de contado. Todo el año es primavera. Con Alba y pinturería Sáenz Peña. Avenida Sáenz Peña. 648 y sucursales. Viernes y sábado. Alberti Crece. Municipalidad de Juan Bautista Alberti. Sandra Figueroa Intendente. Seguimos trabajando por la ciudad que todos queremos. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo. Juan Mansoor. Música Más obras para vivir mejor. Más obras para vivir mejor. No te pierdas todos los domingos, Tucumán a las brasas. De 11.31. En el canal de Todos los Tucumanos, Canal 10. Más obras para vivir mejor. Por Canal 10. Bienvenidos, aquí estamos, dispuestos a compartir otro programa de nuestra lindísima Tucumán. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Y junto a todos ustedes, junto a todos ustedes, estamos en esta cacharpallita que hemos tratado de que toda la provincia, dentro de lo posible, esté representada. Le agradecemos a la Honorable Legislatura de Tucumán, que apoya esta marca de Tucumán, que es nuestro programa Cacharpallita. Y en especial al contador Osvaldo Jaldo, que está acompañándonos desde hace varios años. Viene desde Garmentia este chico. Tiene 10 años este chango. Y canta. Y viene con todas las ganas y con toda la fuerza. Yán Trejo, en la tarde, Cacharpallita. ¡Gracias! 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 Y me siento diferente Cuando estabas en mis brazos, quiero amarrar a ti Y no entiendo cómo puedes dejar, estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más verte Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado de estar preparado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más verte Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más verte Ahí está Garmendia Garmendia es presente Con este crédito que trae Garmendia Y Andrejo en esta tarde De Cacharpallita Quedó debiendo el violín tuyo, Cachetón Si, vamos con el bien A ver Ah, muy bueno Impresionante, impresionante Escuchá, dice que ¿De qué ha muerto el hombre Que inventó la cama de piedra? Porque ha jugado los almohadazos Por eso es que está bautizando El hijo de un gallego Y el cura le dice ¿Cómo se va a llamar el chaval? Jiménez, como yo Nombre de pila Ah, Duracell No, pila bautismal Ah, mármol Che, Andrejo como un alelecto A Marcelo Sarasar Ha sido quien puso el transporte Para que venga Jan Y me alegra que inicies así tu tarea Y tu trabajo en el pueblo Apoyando la cultura Muchas gracias Bueno, ahora sí Vamos a una pausa Porque todavía quedan artistas Niños y jóvenes Para regalarle a todos Este programa especial De Cachar Payita La pausa Y sigue la tarde De Cachar Payas En Argentina se comparte todo En todas las provincias En todos los pueblos Porque se comparte en todo el país Sentíte orgulloso Porque en Argentina no hay otra Se comparte Quiero mi Credimás Pedí tu Credimás 100% online Y participá por 20 mil pesos Entra a www.credimás.com.ar Completa el formulario Quiero mi Credimás Para participar por el sorteo De 20 mil pesos Acreditados en tu primer resumen Comenzá a disfrutar De los beneficios Que Credimás Tiene para vos Credimás 35 años Haciendo todo más fácil Municipalidad de San Miguel de Tucumán Más obras Para vivir mejor A Toro Tómalo como quieras Sómalo con soda Con jugo Con tu gaseosa favorita Con melón O como te guste Toro Tómalo como quieras Movilidad sustentable Y si nos trasladamos en bicicleta No gastamos en combustible Y no generamos gases contaminantes Mejoramos nuestra salud Todos los días Pueden ser un paseo Vamos a gastar mucho menos dinero El tráfico y el congestionamiento Ya no es un problema Tu salud y el planeta Te lo van a agradecer Secretaría de Bienestar Universitario Universidad Nacional de Tucumán Bueno y un saludo a todos los chicos del Colegio Gesell De parte de mis dos nietas que están trabajando hoy día Ella está junto a mí Está junto al equipo de producción Trinidad Ellos mandan saludos a todos sus compañeros de Gesell En este programa El Día del Niño Y ahora les parece bien que traigamos a estos chicos que vienen desde Aguilares De esta tierra maravillosa que guardo tantos buenos recuerdos Los hermanitos morenos desde Aguilares ¡Aplausos! 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 Decíbalo tu condición Que le baila el mensaje de feliz de desazón Que le baila el mensaje de feliz de desazón Magia de naturaleza, el tritito se tendió El cuenco de loco fuego, tu cuerpito se cayó El cuenco de loco fuego, tu cuerpito se cayó Entonces le dan tu cuerpo a mí que el patirió a romper Que la boca de tinaje se acoló y sofréscame Que la boca de tinaje se acoló y sofréscame Telecita, telecita, se baila tu tradición Tanciente la chacarela regadita con algor Tanciente la chacarela regadita con algor Claro que sí, desde Aguilares Saludos al final de esta fiesta que hemos querido hacer De cacharpaya, esta cacharpayita Aquí estoy con Trinidad que estuvo trabajando en producción Aquí está Candelaria Y ahora traemos otro niño de Aguilares Que va a cantar para nosotros Matías Vaya desde Aguilares con nosotros Bueno, un saludo para todos mis amigos Que era la luz del día Luego que amanecía Ya, 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 en la casa Ella sufría De pronto se escuchó un llanto Un niño recién nacía Y allá en la casa Ella moría Y la manito, manito, manito está arriba Y el seguimiento Era la luz del día Luego que amanecía Y allá en la casa Ella sufría De pronto se escuchó un llanto Un niño recién nacía Y allá en la casa Ella moría Y el niño creció solito Pobre angelito Todos decían de casa en casa Y así vivía Y cuando la recordaba A todos le preguntaba Siempre por ella Y todos callaban Y un día le dijo el cura Acariciándole el pelo Tu mamá chango Ya está en el cielo Entonces para estar cerca Para buscarla Él se trepaba A la montaña Para llamarla Porque mamacita mía Me abandonaste Porque si te quería tanto Vos me dejaste Una noche de tormenta El chango que no volvían Todos buscaban Todos temían De pronto vieron al cura Cuando casi amanecía Que entre sus brazos Él lo traía Entonces el cura dijo Cargado en llanto Cayó al barranco Y el niño muerto Se no reía Porque mamacita mía Me abandonaste Porque si te quería tanto Vos me dejaste Ya no llora el changuito No tiene miedo Porque está con su mamita Allá en el cielo Bueno, bueno, bueno Ahora sí nos vamos Muchas gracias por haber estado Con nosotros Muchas gracias por habernos acompañado El sábado que viene Estaremos de nuevo acá Por Canal 10 Para decir Se terminó la tristeza Mañana a las 12 Lo espero por LB12 Ha sido un placer Hacer este programa Lleno de niños Y de energía Chau Hasta el otro fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!